Y la oficina de asistencia al turista que está siendo acompañada por la policía de turismo Vamos a ver que ya está cerca, ya estamos en el verano andino y se puede ver la concurrencia de turistas como lo están viendo acá en las imágenes Acá los policías de turismo especializados en este ramo son los que están atendiendo a los visitantes de nuestra ciudad de Guaraz Aparentemente son los turistas asiáticos que nos están solicitando información para los visitantes Y también aquí el equipo de policía de turismo preparados atendiendo a los turistas que han venido a visitar nuestro país han venido a visitar Guaraz Bien, ahí están los turistas asiáticos que están visitando nuestra ciudad Muy buenas Peque Titaniori Por donde tenemos esta información sobre las montañas Esto en inglés, caería ¿Tienes compras? Sí, es para tú ¿Quién es esta señora que está conmigo? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Los turistas de dónde son? De Estados Unidos. ¿Ahí aparecían asiáticos? ¿Ok? ¿Se va a tomar el carro? ¿Por qué conmigo? ¿De USA?